Reunión, que todos apuntaban a Enay y decían, se están reuniendo por Enay, Enay mismo en Twitter le contestaba a Mercedes y decía, pero cómo, si yo no soy tan importante para que hagan una reunión. Pero bueno, te vamos conociendo, Enay, y vemos que tenés personalidad, vemos que vas para Frenchy, que no te callas nada, y bueno, que también querés cuidarte, me parece que lo que estás diciendo es eso, ¿no? Que estás conociendo cómo es este medio y que también te tenés que cuidar. Tiene cosas, es muy cruel a veces, y de verdad que no estoy acostumbrada a pelearme, yo me voy de acá, me voy a ensayar, me voy a llevar a mi casa, me pongo las pantuflas, le doy de comer a mi gata, como con mi mamá, con mi abuela los domingos y se terminó, esto es como parte de la tele, porque si estoy todo el día así... Quieres decir que tenés una vida normal. No me gusta pelearme con nadie, no me gusta, me afecta. Ojalá que Lippi, por favor, salga a decir que esto es mentira y no soy rencorosa, va a estar todo más que bien con él, me cae súper bien, no tengo nada en su contra, es más, le dije, me encantaría bailar una cumbia tuya, la mejor, toda su familia, o sea, no sé por qué hizo esto, pero espero que reconozca que estuvo mal y que esté todo bien. Bueno, anda a ensayar, que sé que te tenés que ir, muchísimas gracias, Nay Aguada, es la primera vez que está aquí en el programa, vamos a seguirle cerca el baile, bueno, vimos, ella le dice, es bailarina, tiene mamá bailarina, ¿quién dijo tu mamá del baile, lo vio? Sí, le encantó. ¿Le encantó? Le dijo, estira los brazos y las piernas. ¿Tenés coach personal? Claro, usted es una coach en tu casa, escucha. ¿Y va a ir tu mamá a verte al piso? No creo. ¿No? No creo, no quiere, ya me dijo, me van a ponchar, es psicóloga también, entonces no puede. Le digo, mamá ya está jugada, o sea, está jugada. Que vayas incógnito, puede ir con un sombrerito o algo y una tía. Igual la van a ponchar. Tu tía tiene que ir, tiene que ir tu tía al bailando. Me encantaría, me encantaría una salsa de tres con mi papá y mi tía, escucha. ¡Ompa! ¿Qué te mueres? ¿Qué te mueres? Te mueres todo. Me encanta porque juega, viene re truco, ¿viste? Yo lo que no me imagino es Alejandro en la salsa. Con el suspensor, aguada con el suspensor, me mueve. Tú sabes que en este tema yo la veo, a Nay, la veo más cercana al Dippy que al modo de vida de la familia. Yo, por eso me cuesta. Re, olvídate, amo la cumbia, soy bailarina, bailo en el caño, o sea, olvídate. Es verdad. Uy, bueno, ¿cómo hay caño este año? Si hay caño este año, entonces no va a poder lucirse, capaz que viene el caño, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Nay, toda la merdé, que sigas adelante, que te vaya muy bien haciendo tu trabajo.